Cura el asma con leche y berro. Antes de comenzar publicamos vídeos a diario, así que suscríbete para más contenido. Existen muchos remedios para combatir el asma, entre ellos destaca el berro, ya que gracias a sus propiedades resulta eficaz para aliviar esta enfermedad. Aquí te decimos cómo se prepara el berro para el asma. Ingredientes, 100 gramos de berro, una cucharada de miel, un vaso de leche. Lava bien el berro, luego agrega el berro junto con el vaso de leche y la miel. Licúa bien los ingredientes y listo. Tómalo tres veces al día a diario hasta sentir mejoría. Lo debe tomar por lo menos dos meses. Recuerde que debe tener paciencia en lo que va haciendo efecto el berro. Nunca exceda a la dosis indicada por disque querer curarse más rápido. Puede resultar perjudicial. Otros beneficios del consumo de berro. El berro nos ayuda a cuidar nuestra piel y mantenerla sana. Combate el estreñimiento al favorecer la regularidad. Ayuda a combatir las infecciones. Previene la formación de piedras en los riñones y vesícula. Mejora el funcionamiento del hígado. Reduce la inflamación. Nos ayuda a tener el cabello sano. Favorece la eliminación de líquidos retenidos. Reduce el azúcar en sangre debido a la fibra que contiene. Mejora la curación de heridas. El berro ayuda a combatir la gota o ácido úrico alto. Combate la anemia. Es beneficioso para las personas que sufren de reuma.